Se llenaron de envidia, me pasó lo peor Cuando tuve dinero, cuando yo iba pa' arriba la envidia llegó Se apagó mi estrella, me cambió la suerte Porque un día cualquiera en la calle quedé Y pensar que yo amigos tenía Y pensar que todo iba muy bien Pulpitrona mujeres cantinas Y a la larga no hay amigo bien Y hay algunos enfermos de envidia Nada más porque a ti te va bien Me refiero a aquellos que les dí la mano Me refiero a aquellos que me traicionaron Y aunque yo no les guardo rencor Simplemente no vuelvo a caer Se llenaron de envidia Pisotearon mi honor Porque fui hombre bueno Pero así es la vida y a mí me tocó La triste experiencia Pero voy pa'lante Y aunque nada tengo no pierdo la fe Que pesar que haya gente vacía Que pesar que haya gente tan cruel Te traiciona, te hacen zancadilla Nada más para verte caer Y hay algunos enfermos de envidia Nada más porque a ti te va bien Me refiero a aquellos que les dí la mano Me refiero a aquellos que me traicionaron Y aunque yo no les guardo rencor Simplemente no vuelvo a caer Se llenaron de envidia Me pasó lo peor